Muy buenas a todos, les habla Cris como siempre y en este video les traigo el sorteo anteriormente prometido Porque se recordarán en el video de mi frizz había dicho que iban a venir unos sorteos Entonces nada, estamos en este video que vendría siendo el primer sorteo Que lo voy a anunciar, que miran, no es el gran sorteo, así como, ah, te vamos a dar 1000 MK, ¿no? Bueno, sí que me he puesto de acuerdo con un señor que me ha hablado por aquí por Facebook Y me ha dicho que iba a dejar de jugar y que las cosas las quería sortear Y nada, le sirve porque para participar, que lo voy a explicar más detalladamente más adelante Tenemos que darle like a su página de Facebook, que la iré mostrando cuando vaya pasando el video Y nada, pues que se va a sortear en este concurso, que esperamos que no sea el único Porque dependiendo de cuánta gente vaya participando se van a hacer otros Y bueno, ¿qué se va a sortear? Pues partiremos normal con un Dofus Púrpura Que mira, no está mal, en Adcham, en Adcham, ¿por qué? Yo juego en Rubilax, pero este señor es de Adcham, así que va a tocar hacerlo en ese servidor Porque pues yo hasta el momento no tengo como para hacer un sorteo por ahora Pero espero que en un tiempo no muy lejano poder hacer uno ya en Rubilax Para la gente que quedó ahí un poquito... no, no, y sorteo, bueno Lo lamento por el momento, pero ya tendrá que ser en otro momento en Rubilax Y bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés que hacer para participar? Bueno, es normal, es como prácticamente en todos los canales que hacen sorteos Que me dio ese tartamudeo raro Bueno, tienen que darle like a mi página de Facebook, que la tienen por aquí Chris Dofus, le dan a Facebook slash Chris Dofus Todo junto y le debería salir Que aquí la tienen, aquí donde publico todos los videos Algunas noticias que me pasan, algunos streaming O sea, streaming entre comillas porque son videos cortos Algunas imágenes como cuando el Yupuka pasó a nivel 200 Un montón de cosas curiosas que me suelen suceder Y nada, les recomiendo que le den like a mi página de Facebook También tienen que estar suscritos a mi canal Que eso lo puedo corroborar yo Para que luego si llegan a ganar no haya ningún problema Y también tienen que darle like a la página de este señor Que es Anonymous Que lo pueden ver aquí Que se llama Anonymous Que es con dos O y la X al final Que buscando en Facebook sería a sí mismo Anonymous Y con una H mayúscula y una S Así que les debería salir Que este señor se la ha hecho hace poquito Él hace streaming en Twitch también Por si quieren visitarlo Aquí está el link Que entrando a esta página dándole me gusta Ya podrán seguir todas las noticias de este señor Y también le puedo dejar otra página que es opcional Esta ya no es necesaria para el concurso Pero también está la página Cazadores de Juegos Que también este señor está presente Pero no es completamente de él Y que esta página es bastante interesante Tiene más de 10.000 me gusta Suben distintos memes graciosos Videos, streaming de gente Noticias sobre mouses y cosas Partes de ordenadores Distintos memes como el del E3 Que sale a resumen del E3 2017 Playstation que va en la bicicleta Y se cae porque... Y maldice a Microsoft Porque creo que se lo ha follado Yo no he visto nada del E3 Pero la verdad es que Microsoft va bastante bien ahora Y distintos trailers de videojuegos que vienen O sea es para los que les gusta el mundo gamer Que creo que tiene que haber más de alguno Que esté viendo este video en este momento Así que son esas páginas las que les recomiendo Recuerden que mi página es la primordial para participar Igual que la de este señor Que este señor te transmite Overwatch Que me faltó decir en Twitch Que se ve bastante bien Yo lo he visto y se ve bastante bien Porque el Overwatch no es fácil de transmitirlo Porque tienes que tener Para que se vea bien Tienes que tener un buen PC Un buen monitor Un buen... Un buen... Un buen internet obviamente Para la transmisión Porque Twitch te pide mucho más Que transmitir por YouTube Porque se ve a mejor calidad Así que nada Les recomiendo que a este señor Le den like a su página También le den like a la mía Si quieren participar También debes estar suscritos a mi canal Y también les recomiendo esta página Para ir recapitulando Y que no se le olvide a la gente Recuerden que esta página No es necesaria para el concurso Pero si quieren darle like Mira No hay problema Y nada Si quieren participar también Para participar Tienen que Tienen que comentar abajo Tienen que poner Yo participo Y a ver que más Yo participo Y Afrodita es feo Van a ponerle Yo participo Y Afrodita es feo Porque mira Me cae bien a este cabrón Pero Pero de repente Me gusta molestarlo Porque no sé Nos molestamos mutuamente Así que Me gustaría que Para participar Tienen que comentar Yo participo Una coma Y Afrodita es feo Afrodita es feo Porque yo sé que va a ver el video En algún momento Y Me voy a reír Cuando se enoje Y me hable por Facebook Así que Ahí Ahí estaré riendome un poco Así que Eso sería prácticamente Para que Para que participen Tienen que Como lo dije ya Bastantes veces Lo he dicho mucho en este video Pero Es para que no se le olvide a la gente Tienen que darle like A mi página de Facebook A la página del señor Anonymous Que está por aquí Y también a Tienen que estar suscritos a mi canal No olviden también Activar la campanilla Que cuando uno se suscribe Está ahí al ladito Para que Les llegue la notificación Cuando yo suba video Porque lo que pasa Es que en Youtube Ahora ya no llegan Las notificaciones O sea Si que llegan Pero a muy poca gente Entonces Es por eso que Las visitas Bajan bastante Así que ya cuando Activen la campanilla Podrán Estar enterados De cuando yo suba Video Y cosas Así que Nada No creo que quede Mucho más Por 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 comentar Recuerden que tienen que Comentar en los comentarios Para cada redundancia Que Ponen Yo participo Y coma Y afluita feo Porque sin el afluita feo No sirve Así que Nada Es en buena onda Por si acaso Yo no le tengo mal a este señor Nos llevamos bastante bien Así que eso No quedaría mucho más por decir Ojalá que les haya gustado Este Mini video Porque cuánto llevamos Llevamos unos 6 minutos Mira me he extendido un poco Porque este ya lo había hecho anteriormente Pero Me enteré de una cosa Y tuve que Tuve que volverlo a hacer Así que nada Eso señores Ojalá que les haya gustado Comenten, suscríbanse Le me gusta Dejar mis redes sociales en la descripción Como siempre Recuerden que pueden encontrar Mi twitter y mi facebook Ahí abajo en la descripción Así que nada Eso señores Espero que participen en el sorteo Adiós